Prueba de Amor La que me diste sin ponerme condiciones Aquella tarde que al querer caer el sol Tú me quisiste y te di mi corazón Verdad de Dios Que lo que existe entre tú y yo no es cualquier cosa Pues he pensado y pensaré que una rosa Nunca se puede deshojar sin florecer Y nuestro amor Y nuestro amor es un amor incomparable En este mundo no hay un ser que se compare Ni habrá motivos que nos puedan separar Prueba de Amor La que me diste sin ponerme condiciones Aquella tarde que al querer caer el sol Tú me quisiste y te di mi corazón Verdad de Dios Que lo que existe entre tú y yo no es cualquier cosa Pues he pensado y pensaré que una rosa Nunca se puede deshojar sin florecer Y nuestro amor Y nuestro amor es un amor incomparable Que en este mundo no hay un ser que se compare Ni habrá motivos que nos puedan separar